Música Que canción mas triste carajo Pero bien, como estan gente de youtube Estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez de Así es, un juego que no ha salido Completamente, es decir, esta es la version Alpha, es decir, que todavía esta en desarrollo Y pues bien, en skin se puede conseguir Porque me quedo sin aire y voy iniciando Que te pasa Fernan Vamos iniciando con eso que mucha gente me dijo En facebook, que por cierto Muchas gracias por el apoyo que le han dado De verdad, mucho aprecio por eso Se la debo, pero bien, estamos aqui Con este juego que es un juego de supervivencia Que muchos de ustedes me dijeron que no iba a sobrevivir Ni siquiera dos dias Y que lo jugara, que estaba bien bueno Entonces eso es lo que yo voy a hacer señores Así que, deseenme suerte Yo con mis tacticas de supervivencia Puedo sobrevivir aunque sea unos 3 dias Aunque sea, si veo que voy a morir Pues me arranco un brazo, una pata y me la como ¿No? El canibalismo esta bien aceptado Cuando se trata de sobrevivir Bien, estamos aqui en una especie de avion Y, eh ¿Será que estamos en una especie de happy with all? Mira Muy bien, no se que esta pasando aqui Pero, uh Ya paso Carlitos, no te preocupes Agarrame la mano No te preocupes Carlitos Todo va a salir bien Coño Como va a salir todo bien Si se esta cayendo el avion Fernan, no se Muy bien, creo que llevo el cinturon puesto Si o no Si, si Mínimo 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 ¿Que estas haciendo aqui? ¿Donde estoy carajo? Exit Bien, al parecer estamos Ah, bueno Obviamente en el avion, no A ver que Vamos a ver que puede pasar por aqui Muy bien Agarro esto Perfecto, no La sensibilidad esta demasiado alta Se la vamos a bajar Bien Le acabo de bajar la velocidad A la sensibilidad del mouse Porque no Oh, mira mis pies Si Parezco una persona bajita, no Que parece gracioso Porque en la vida real soy una persona bastante alta Digo yo, no Muy bien Tenemos todo por aqui Más cervezas Y ahi Bueno Vamos a salir del avion A ver que pasa Eh, gracias Más cerveza Se supone que voy a vivir a base de cerveza A ver Soda A ver Acabo de agarrar Ah, mas comida Ah, perfecto Ah, ahí abajo tengo el medidor de salud Eso me gusta Y aqui la azafata Oh, azafata No, no, no Fernan No No vayas a empezar No vayas a empezar Una especie de De llanura Y como les mencionaba No es típico Fernan va en un avion Y se tiene que estrellar Y ir al chorizo Presiona y Ok Ah, aqui abro el Mi estuche Eso es todo lo que tengo Ah, son gas Una Seis sticks Que son palitos No se que carajo es Carajo Pero bueno Bueno, vamos a ver Que tenemos que hacer Oh, mira Puedo Puedo acuchillar Que es esto Ah Un asiento Claro Fernan Vas a acuchillar Vas a echar el asiento Perfecto Pero que gráfica Más realista Tiene este juego Yo creo que es el gráfico El juego con más gráficos Que he subido a mi canal Uy Que solté ¿Por qué solté la piedra? Ah, perfecto Creo que Bueno, el primer paso El primer paso Para la guía de supervivencia Con Fernanfloo Es No ser Fernanfloo Eso es lo primero Si eres Fernanfloo Pues ya estás Acabado amigo Vas a morir Pero no importa Muy bien Agarramos la hacha Si Y al parecer Está Uy ¿Qué eres tú amigo? Oh, 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 oh ¿Qué te pasa? Ah ¿Qué te pasa? Sarutobi ¿Qué te pasa? Es cabronazo Ey, dos contra uno No se vale ¿Qué les pasa? ¿Puedo correr con chifo? ¿Con algo? Si Ni modo Tengo que huir Tengo que huir Es que ni siquiera Me han dejado establecerme En algún lugar Ya me están choriciando No me vayan a seguir Verga Me siguen Me siguen Pero si no les he hecho nada Es decir Ahí viene Ahí viene Ahí vivo No sé qué No sé qué hacer No sé si enfrentarlos Uy no Esta es la tribu De los De los caníbales Si Al parecer Tengo que huir de aquí Y concentrarme primero En En hacer un Una especie de cabaña Para protegerme De estos individuos Bueno Eso es lo primero Y al parecer me canso ¿Y por qué me siguen? Ya déjenme Bien Creo que ya no me siguen Aquí parece que hay Un llano Que me puedo esconder Supongo yo Oh Un laguito Un laguito A ver Hay un nuevo sobreviviente En esta isla Ahí se llama Fernanfloo Voy a construir una tribu Y voy a reclutar Y voy a reclutar A todas las palomas Que hay en esta isla Y vamos a ir a atacar A su villa A ver Sleep Duerme aquí Para recuperar energías Y salvar el juego A ver Sí Ahora como duermo A ver Necesito la A ver Al parecer me falta Hierba Y madera ¿En serio? Aquí están mis amigos Bien Creo que tenemos que talar No sé si se puede Ah si se puede Perfecto Ahí está Wow wow Que tal Wow Sí Mágicamente El árbol se corta Perfecto Tenemos uno Dos Wow Pero que cholo estoy Para poder agarrar tanto Ah no Ya las estoy botando Bueno que bruto Vamos a seguir construyendo Nuestra casita Que va a servir Para que yo Y mis amigas Las aves Para que yo Y mis amigas Las aves Podamos vivir felices Para siempre En esta isla Bueno no para siempre Porque tenemos que salvar A No Es mi choza Es mi choza Es en serio A ver No 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 Espérate 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 Te voy a poner No se me olvida Tengo que poner la piedra Seguramente No no tengo piedras Fácil A ver La coca para que es No sé A ver No sé que hacer Pero caníbales Salida Pero nuevamente Tengo que volver a hacer Mi tienda de campaña Esto es increíble Qué cabronazo Tengo que encontrar La playa nuevamente Como me gustaría Que pusieran A un amigo Que anduviera contigo Para que te ayudara Es decir Que anduvieras tú O sea tú tomaras Las decisiones difíciles Pero que hubiera un compañero Incluso Unión de la que te ayudara Más ¿Qué te ayudará? Gracias.